Bueno y por favor póngale mucha atención a esta información, se han conocido muchos casos cuando las mujeres denuncian al hombre por maltrato, por una serie de situaciones y se ponen restricciones, pero vean, este caso es todo lo contrario, esta mujer fue capturada porque tenía restricción para acercarse a un hombre, se trata de la joven Beda Luz Sales Cabrera de 24 años, ella fue capturada en el kilómetro 195, aldea El Chav, asintal Retauleu, sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Ella tenía una restricción para no acercarse al señor Julio Albergo Pérez Sánchez de 35 años, aparentemente por maltrato familiar, sin embargo, al acercarse fue capturada por la Policía Nacional Civil que ya tenía conocimiento de estas restricciones, esto como les indico es inusual que una mujer sea capturada, sindicada de esta situación, sin embargo, ella fue llevada ante el tribunal que ha ordenado que ella no puede acercarse a este hombre por maltrato.